Ok, Corío, ¿estamos listos para anunciar el Madison Square Garden? Sí. Ay, Chó, después de todo. Yo hasta, yo estaba tan emocionada por ti. Pero puedes seguir emocionada porque, porque protegí. Sí, exacto. Protegí las arcas de nuestra familia. Las protegí. Protegítenos troceros. Lo único que después de joder a ustedes es una demanda. No se metan ahí. Sí, no, 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 definirá. ¿Tú ya estás publicando el video de por qué el papá? Sí, la publicó el video. Y que dije a la gente que no lo vi. No, no, no. Después es para el de Virales, mi bebé. ¿Cómo era? ¿Por qué papi es el mejor? Porque toma las mejores decisiones. Qué clase de basura. Estamos ready. Estamos ready, Jay. Estamos. Estamos ready. Estamos ready, Uchan. Estamos ready, Pabli. Ready. Ey, Yobito, ¿ya? Estamos ready. Estamos ready. Estamos ready, Corillo. Estamos ready. Estamos ready. Estamos ready. Adolescente Podcast. Comienza ahora. Zumba. Adolescente Podcast. Adolescente Podcast. Adolescente Podcast. Oh, hey, oh, oh. Ella es Paula Pabó. Oh, Sean Pabó. ¿Qué empezó a poner? Oye, Pabó. ¿Qué empezó con J? Ahí está. Aquí, ahí. Aquí está Jay Fonseca. ¿Qué empezó con J? Señores, estamos adolescentes. Porque gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Los sábados a las 2 de la tarde. Entonces se supone que está arriba. Si lo estás viendo más tarde, es que aquí alguien no hizo el trabajo. Así que ya tú sabes. Pero mientras tanto, obviamente siempre le cantamos el corito para toda la familia, para toda la familia, para toda la familia, para toda la familia. Ok, nosotros vamos a revisitar un contenido y vamos a explicar por qué razón J Fonseca. ¿Quién es J Fonseca? J Fonseca es uno de los mejores analistas políticos de Puerto Rico. Y debido a que Ocean, normal, empezamos a hablar de política en un capítulo, en uno de los episodios. Jay, hermano, cuando yo vi a Ocean hablando de política, a mí realmente se me agarró mi corazón. Y dije, hermano, Ocean empieza a votar este año. Y está a la deriva. Y como Ocean, hay un montón de chamaquitos más. O sea, que te sentiste como mora. No, no, pájate, pájate el micrófono. O sea, que se sintió como mora, ¿verdad? No, pues como mora. Sí, o sea, si mora lo hizo, se tiró la moronidad de la... Ok, ¿qué hizo mora? Vamos a ver a mora. Nosotros lo único que tenemos de Estados Unidos es el pasaporte. Sí, realmente, más nada. Más nada, más nada, más nada. Es un estatus raro en donde son ciudadanos americanos, pero no tienen los mismos... Incluso no pueden votar, ¿no? En la elección del presidente de Estados Unidos dentro de Puerto Rico, ¿o sí? No estoy... Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. O sea, yo no he votado nunca, pero estoy casi seguro que sí, que se puede votar. Yo te iba a decir eso. O sea, me arde la cara. O sea, me arde la cara. O sea, él piensa que nosotros votamos por el presidente de los Estados Unidos. Bueno, si nos mudamos a Estados Unidos. Si nos mudamos a Estados Unidos, sí. Sí, sí. Pero le preguntaron si localmente podemos votar. Mira, te voy a decir esto. Yo fui a Ecuador una vez y me preguntaron, y esto yo sé que hay que hablar de otras cosas, pero brevemente, Ecuador me dicen, ¿y cómo es eso de que cómo tú llegaste aquí y yo? Bueno, porque yo soy ciudadano americano. Ah, o sea, no sabían que los puertorriqueños somos ciudadanos de Estados Unidos. O sea, hay un montón de gente que no sabe eso, ni en Colombia, ni en Ecuador. No, no, es. Y eso es impresionante. Y no, yo también lo he tenido que, cuando viajo, he tenido que, con algunos panas colombianos, incluso dominicanos, les he tenido que, no, nosotros somos ciudadanos estadounidenses. O sea, ¿qué es lo más que me dicen? ¿Qué? ¿Y cómo yo logro eso? Sí. Son duro. Qué brutal. Son duro. Qué duro. Y cómo yo tengo eso. Nacimos con eso, ¿verdad? Exacto. Y alguna gente, pues, no lo entiende como, ¿verdad? Pero nada, eso otro día lo hablamos. Bueno, nada. Pero incluso lo podemos hablar de ahora. Lo importante es, vamos a hablar de política. Ocean, cuando se le preguntó de política en Adolescentes Podcast, pasó esto. Y hablando de eso, gracias por decirlo. Quiero dedicar un podcast de Adolescentes Podcast para el gobierno. Bueno, quiero que los chamacos de mi edad salgan a votar y en verdad quiero hacer algo bien bonito para nuestro país porque las cosas que están pasando en nuestro país no son muy buenas, que digamos. Y real, yo sé que es un tema bien delicado y bien difícil, pero yo creo que tenemos los contactos para que alguien venga aquí, que sepa del gobierno, que eduquen a los chamacos. Porque yo he hablado con chamacos en la universidad del gobierno y es una comedia para nosotros, literal. Una comedia. Ok. Es justo y necesario tener a Jay Fonseca hablando de política y que, adolescente, incluso, dale like a este contenido. Obviamente, comparte el contenido. Es bien importante porque este contenido va a ser sumamente divertido, pero también vamos a aprender muchísimo. A la hora de tomar una decisión, o de meterse en una urna, para votar, realmente estamos en momentos históricos. Así que muchos jóvenes no saben realmente por quién votar. Ni siquiera les prestan atención a la política y si supieran el poder que tienen en sus manos en estos momentos históricos, yo creo que realmente le metería un poquito de mente a este podcast, por lo menos iniciando. Esa es la que hay. Tanto Paula como Ocean van a tener muchas preguntas para Jay Fonseca. A ver cómo realmente uno se pone el día a la hora de votar. Ok, Paula. ¿Qué tú sabes de política, Paula? No, es que literalmente la primera pregunta que yo te he anotado es, ¿qué es la política? La administración del aparato público. O sea, los seres humanos nacimos para ser libres y andar por ahí por los montes, como las cabritas y los cabritos, ¿verdad? Y hay unos cabritos más grandes y otros más chiquitos, ¿verdad? Pues la cosa es que cuando naciste para ser libre, de repente dimos contra. Quizás nos hace falta unirnos y tener una comunidad y hacer unas cosas juntos. Como para educarnos, para poder tener un mejor sistema de salud, para que haya médicos, haya gente que sepa cuidarnos, ¿verdad? Para lograr eso, pues crear escuelas, crear carreteras, pues para hacer esas cosas había que hacer como una comunidad, unirnos. Porque uno solo no puede hacer 200 carreteras, uno solo no puede hacer 200 escuelas, ¿verdad? Para todos los niños y demás. Así que decidimos crear una estructura que llamamos gobierno. Antes eran reyes y los reyes pues eran porque nacieron hijos de Jorge Pavón y ustedes eran los príncipes. Y aunque ustedes fueran unos locos, pues eran los príncipes y cuando se moría Jorge, pues ustedes eran los que mandaban. De repente dijimos, contra, quizás eso no nos conviene, quizás deberíamos hacerlo de otra manera. Y unos tipos, o sea, Montesquieu y demás dijeron, bueno, vamos a hacerlo a través de un sistema democrático. Un sistema donde la gente escoja su gobierno. Y esa es la política. La política es cómo organizamos esa gente que va a decidir qué carreteras hacer, qué escuelas hacer y cuáles no. Exacto. Yo te lo pude haber explicado como Jay. No quise porque para eso es que yo establezco los roles. ¿Entiendes? Jay luce lindo, inteligente. Yo, pues está, soy el papá que trajo el tipo. Así que nada. Pero ¿entendiste 100% lo que es la política ahora? Yes. Viste, básicamente es quien administra todo y coge el dinero de nosotros, que nosotros obviamente a través de nuestras contribuciones le damos a ellos y también de fondos federales en el caso de nosotros, que viene dinero de parte de Estados Unidos. Ellos los administran. Obviamente en Puerto Rico todo lo han hecho mal. No, no todo, no todo. Hay dos cosas que se han hecho bien. Dime una. Hay muchas que podemos hacer bien. O sea, si tú comparas otros lugares del mundo, o sea, vete a Haití a ver si no está peor. O sea, que mi punto es que sí, o sea, no me metes a Haití, entonces pues. Sí, o sea, mi punto es que los gobiernos también son recejos de la gente. O sea, la gente escoge esos gobiernos y votar, o sea, escoger esos gobiernos no es el único rol. O sea, tienes también que después de que votaste por ellos, fiscalizarlos, estar chequeándolos para poder asegurarte de que no se vayan al garete. Porque, vamos a hablar con honestidad. Esta gente tiene nueve billones de dólares, nueve billones de dólares que todos los años administran. Tú tienes nueve billones de pesos y nadie te está chequeando. ¿Qué tú haces? Vamos, vamos a hablar con honestidad. O sea, y tú puedes, y tú tienes nueve mil millones de dólares que, de hecho, ahora son doce mil millones, pero típicamente son nueve mil. Piensa que tú tienes diez billones de dólares, ¿sabes? Ese dinero que tú, para que tengas el idea de cuánto dinero es, tú puedes gastarte un millón de pesos al día y no te gastas ni uno de esos. O sea, puedes gastar un millón de dólares todos los días. Piensa que tú gastas cuatro millones de dólares todos los días y no te gastas un billón. Esa gente tiene diez de esos. Todos los días, o sea, y pues nadie te está chequeando. ¿Pues qué tú haces? O sea, a tus panas, a tus cuates, o sea, dime tú que no te vas a comprar en el Dolphin, o sea, y te vas a dar a las becas. Y eso es lo que duele y los jóvenes se deben preguntar todos los días. O sea, ya los jóvenes que están viendo este podcast saben que hay doce billones, que por lo regular son nueve. Saben que tenemos, que la política, o sea, la política es quién administra un país. Y saben que tenemos ese dinero. Y cada vez que tú coges un boquete en la carretera, cada vez que hay una deficiencia en el país, tú como joven te tienes que preguntar qué se hace con esos nueve billones de dólares. Y por eso es importante que ustedes se cuestionen, se empiecen a cuestionar. Los jóvenes deben empezar a cuestionarse. Cada vez que yo veo un joven que me dice, no, es que yo no quiero votar porque es que todos son iguales. No es cierto que todos son iguales, ¿entiendes? Porque no es justo para el político serio que quiere realmente meterle al país, ¿entiendes? No sé si tú opinas lo mismo que yo. No, y también hay una realidad de que el hecho de que tú te desconectes de la política no significa que los políticos se desconectan de ti. O sea, los políticos van a seguir tomando decisiones y tus chavos van a ir ahí. Y eso vas preso, o sea, no es como que no me da la gana de pagar los impuestos y no los pago. O sea, recuerda que lo más impresionante que le pasa a uno cuando es un chamaquito y va y trabaja en el supermercado y qué sé yo, cuando llegue el cheque tú dices, pero Dios, ¿qué pasó? Yo iba a cobrar 200 pesos y me gano más que 130. Sí, porque el gobierno se quedó en 70, o sea, y eso es bien impresionante. Pero cuando nosotros empezamos a crecer, yo no sé cómo tú realmente cachaste la parte de aprender más del gobierno y todo eso, pero cuando tú empiezas a crecer y te ves injusticias como esta, no injusticias porque es lo que nos toca. Yo creo que toda persona que realmente se beneficia de, por ejemplo, buenas carreteras, buena luz, buen sistema de productos, buena salud, buena seguridad, hermano, yo no tengo problema que me quite 70 pesos en mi cheque. Pero si eso está corriendo a otro nivel, si no está corriendo a otro nivel, tú como joven te tienes que cuestionar. Porque no es justo, porque te van a empezar a quitar mucho dinero de tu cheque y tú vas a decir, diátre, entonces, ahí es que llega el momento y dice, hermano, pero ven acá, ¿y cómo corre esto? Y por eso es que estamos aquí en el día de hoy haciendo este podcast. O mucha gente simplemente decide no trabajar y trabaja por debajo. Por debajo a la mesa. Oshan. Bueno, yo tengo una pregunta. Todo el mundo sabe que la política está malita ahora mismo, pero quiero saber en qué momento empeoró la política en Puerto Rico. Mira, ahí obviamente depende. Mucha gente va a decir que por el estatus de Puerto Rico nunca hemos tenido buena política, etcétera. Porque en el caso de Puerto Rico, pues Estados Unidos decide gran parte de las cosas que pasan aquí. Y mi impresión, esta es mi forma de verlo, la política en Puerto Rico se deterioró bastante una vez el pueblo se fue desconectando también. Y eso quizás para mucha gente no lo ve así, pero 1973-74, y podríamos ir ahí a explicar muchos detalles de eso, pero no viene el caso. En esos tiempos, o sea, había una bonanza económica y provocó el que mucha gente también se desconectara. Y entonces empezamos a actuar mucho. Se empezó a votar más por fanatismo que por el que mejor propuestas tenía. Entonces el pueblo empezó. Y voy a decir esto, yo sé que esto suena bien duro, pero por ejemplo, llegaron los cupones, llegaron las 936. O sea, llegaron un montón de fondos federales, de fondos de Estados Unidos para Puerto Rico, que provocaron que mucha gente dijera, pues yo no tengo que trabajar, no tengo que fajarme, o ya van a llegar los trabajos, van a llegar los fondos de fuera. Y una vez te regalan las cosas, tú no aprecias las cosas igual. O sea, ni la jeva, ni el jevo. O sea, una vez te dan por sentado, pues y así pasa también con la política. O sea, si tú te regalan todo o si no tienes que fajarte por lo tuyo, pues no aprecias igual las cosas. Esa es mi impresión. Y en Puerto Rico eso pasó en los años 70, donde empezaron a llegar un montón de fondos, a pesar de que si no trabajabas o no te fajabas, pues llegaban, estaban más o menos bien. En comparación con otros lugares del mundo. Y te voy a dar ejemplo de la pandemia. En la pandemia, mientras nosotros los puertorriqueños, no, encierrennos, encierrennos, encierrennos. Había otra gente en otros países diciendo, yo aunque esté la pandemia más cabrona en el mundo afuera. ¿Puedo hablar mal? Yo voy a decir, perdón. Voy a poder ir sentado, siento, no hablo mal. ¡Para la familia, para toda la familia! O sea, por ejemplo, tú viste a las dos semanas de cerrar en Ecuador, y digo este ejemplo porque me consta, porque tenía familias allá viviendo, a las dos semanas estaban diciendo, no, no, tenemos que ir a trabajar. O sea, piensen eso, ¿no? O sea, como que nosotros estamos aquí, no, encierrennos, encierrennos, pues llega el PUA, llega todos estos fondos. En otros países están diciendo, yo si no salgo a trabajar, me muero. Definitivo. Bueno, antes de seguir hablando con Jay Fonseca, comparte este contenido, dale like a este contenido, compártelo. Estamos aquí en vivo, estamos hablando con Jay, hablando un poquito de política. Bien importante compartir el contenido a los jóvenes, ¿no? Queremos que salgan de la mayor cantidad de dudas posible. Pues nosotros, obviamente, pues gracias al corillo de Acai Express. Esa es la que hay, que bueno, nos vamos a necesitar un poquito de esta picadera. Me trajeron el que tiene mango, que me encanta el mango. Así que, Pauli, di la promoción de Acai Express. La mejor calidad de Acai en Puerto Rico, directamente desde Brasil. Además de bowls de Acai que tienen bowls de pitaya, smoothies, jugos, limonadas, paletas y hasta helado en los creamery. Acai Express tiene sobre 60 tiendas abiertas y 15 tiendas en desarrollo en PR y en Estados Unidos. Tienen que estar pendientes a los adores nuevos de temporada para que vayan a probarlo. Ya saben, díganle a Molu, díganle que Molu los mandó. Sí que yo los mandé. ¡Moli! ¡El Moli! ¡Moli los mandó! ¡Saludos! O sea, mencioné a mí y se la di a Pauli para que la dijeron y practicara. Muy bien, esa es la que hay. Vayan para allá, vayan para allá. Así que díganle al corillo. Mira, Molu te envío. Cuando vayas en serio, fuera para el programa, vayan para Acai Express. Molu me envió para acá. Y obviamente siempre lo van a tratar a otro nivel. Descuentos, ya tú sabes. Y ya tú sabes, te pones bien al día con la gente de Acai Express, carillo. Esa es la que hay. Estamos activos. Estamos activos. Pauli, ahí está Jay Fonseca. ¿No tienes más preguntas de política? ¿Cómo que va a ser? Es que, mira, este es mi... Yo puse aquí, si el dinero y los intereses son en realidad los que al final, por lo que hemos visto, son los que al final gobiernan, ¿qué diferencia hace votar por un político o por el otro? Mira, esa es la pregunta que todos nos hacemos. O sea, yo me hago esa pregunta también. No, pero es que yo le voy a dar crédito todo a quien hizo esa pregunta que fue a Pepo. Ah, ok. Porque no la hice yo, estuvimos todo el camino hablando. Tu tío. A ti, a tu tío. Lo que pasa es que... Saludos, tío. Mira, no es así. O sea, no es del todo. Porque ha habido montones de países del mundo donde de repente le cogen miedo. Esos grandes intereses, esos grupos de dinero, esa gente que son los que gobiernan, le cogen miedo a cuando el pueblo se une. O sea, si el pueblo se une, eso suena bien cursi, ¿verdad? Pero si el pueblo se une de verdad, le cogen pánico. O sea, para que tengan la idea de cómo surge la idea de que tú puedas votar. O sea, para especialmente las mujeres. O sea, las mujeres tuvieron que ir presas para poder tener derecho al voto. O sea, las mujeres no tenían derecho al voto. O sea, tuvieron que ir un montón de mujeres a hacer huelga de hambre. O sea, exigirle a los hombres que le dieran la oportunidad. Y ahora se cumplieron 100 años desde esa enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Pero para que tengas la idea de cuán complicado fue, hubo gente que murió para que tú pudieras votar. O sea, aprecia eso. Y además de eso, pues busca que si tú te unes, los políticos te van a escuchar. El problema es que desgraciadamente, ¿verdad? Si nos desconectamos y estamos al garete, pues nos cogen de estúpidos. ¿Tú crees que los políticos, obviamente, yo estoy seguro que sí? No me arrevería a meter el dedo en tu... Bueno, ella ha metido el dedo en Asai ahí, pero a mansalva teniendo uno riquísimo de ella, que incluso ese era el que yo quería. Está bien, pero... Trate el carajo, que ese era el que él quería y se lo quitaba. Y me lo quitó, literalmente. Ese era el que yo quería. No, yo quiero este. Yo abro el mío y me coge del mío. Ay, Dios. Está bien, sigue. Ok, whatever. Obviamente, a los políticos les conviene que el país se desconecte. Sí, o sea, y honestamente hace falta también desconectarse, porque uno no puede estar del tiempo como yo, que estoy conectado en la política, porque además mi trabajo y mi pasión y me gusta y demás, pero... O sea, y uno tiene que tener sus momentos de asueto y de pasarla bien y demás, como ustedes hacen aquí en Adolescentes Podcast. Pero, o sea, también hace falta seguir a Jay Fonseca, por ejemplo, en YouTube. Este es una mala idea. O sea, uno tiene que tener eso. O sea, Jay Fonseca PR, este es el blog, para toda la familia. No, o sea, uno tiene que tener momentos para ambas cosas. O sea, uno tiene que tener momentos para saber. Y yo pienso que también, en parte, los políticos apuestan a que la gente se va a desconectar. Y de hecho, en las pasadas elecciones, los jóvenes metieron pánico, porque por primera vez, Eric, quizás esta vez otra vez, una tercera parte de la población escogió el gobernador de Puerto Rico. O sea, entendamos eso. O sea, uno de cada tres puertorriqueños escogió y dos de cada tres puertorriqueños votó en contra del gobernador actual. O sea, que dos de cada tres votaron en contra del gobernador que tenemos. Significa que si esos dos de cada tres se unen para votar por otro, pueden lograr tumbar a todos los partidos tradicionales. Y los jóvenes especialmente, muchos de ellos votaron por Lugaro, por ejemplo, y por Juan Dalmau, lo cual nunca había pasado en la historia de Puerto Rico, que dos candidatos de partidos minoritarios lograran entre ambos casi ganar. O sea, si se hubieran unido ambos, lograran 29%, el gobernador ganó con 33%. O sea, eso nunca había pasado, ever, en la historia de política electoral de Puerto Rico, por ejemplo. Obviamente, en el caso de Obama, pues, en Estados Unidos, pues los jóvenes votaron overwhelmingly por Obama. Y es otro ejemplo de un tipo que era total desconocido en el 2007 y en el 2008 logró ser presidente de Estados Unidos. O sea, y eso fue por votos de los jóvenes. Eso, ahora mismo, mi ley en Argentina es por los jóvenes de Argentina. Y mucha gente dice, ah, mi ley está loco para el cará. Sí, bueno, pero el problema es que la gente se jartó de los políticos que han hecho lo contrario. O sea, la gente quiere decir, ¿sabes qué? Especialmente los jóvenes, estoy dispuesto a hacer algo que nunca hubiera pensado que iba a hacer para escoger a otro, a uno nuevo. Petro en Colombia es lo mismo. O sea, Petro fue un tiktokero. Petro es el tiktokero que logró ser presidente. De hecho, anunció su candidatura para la presidencia en TikTok. O sea, y eso es algo que... Chamaquitos, aprendan, corillo, aprendan, aprendan. O sea, eso ocurre... Pero ¿qué hacen esos gobernadores de Argentina y de Colombia? Son presidentes. Son presidentes que atraen a los chamaquitos, que hacen diferente a lo que están... Bueno, hacen una campaña desarrollada para que los chamacos vean que, oye, yo voy a estar pendiente a ti y además de eso voy a hacer cosas que te van a hacer, vas a cambiar la historia. Por ejemplo, en el caso de Petro, yo puedo diferir de él. Petro es todo lo que... Petro es de izquierda, ¿verdad? Y Millet es bien de derecha. Y eso pues podemos plantearlo, pero para que tenga... Ok, eso es importante. Los jóvenes, que es de izquierda y que es de derecha. Eso sí es complicado. Porque lo que pasa es que la izquierda, eso viene desde la época y ahí sería una explicación bien larga, pero en síntesis, donde se sentaban los lores y demás en Inglaterra, ¿verdad? Etcétera. Y se sentaban los de izquierda, los más liberales, los de derecha. O sea, en síntesis, como se divide el mundo, esto es el mundo entero. Puerto Rico no se divide tanto así, pero el mundo entero, porque Puerto Rico se divide por el estatus. Los que creen en la estadidad, pues se le considera derecha, pero la independencia se le considera izquierda. Pero eso al resto del mundo no es así. En el resto del mundo, la derecha son los conservadores. La gente que quiere que el gobierno no haga casi nada. Que los gays no se casen. Por ejemplo, que creen más en asuntos conservadores, religiosos, etc. Hay una mezcla siempre, ¿no? Porque hay gente de derecha que sí cree en el matrimonio gay y hay gente de derecha que no. O sea, porque puede ser, por ejemplo, yo puedo ser de derecha porque creo en el libre mercado. Creo que las empresas deben ser las que gobiernen. Las empresas deben hacerlo todo. Eso de que el gobierno se mete en el medio de quitarme mis impuestos. ¿Por qué? Si es mi bolsillo. No te metas en mi bolsillo, ¿verdad? Es la derecha. La izquierda tiende a ser todo lo contrario. Y ves que el gobierno tiene que resolver cosas. El gobierno tiene que meter mano. El gobierno tiene... Es como que mi rol es escoger un gobierno que haga cosas por mí. Esa es la filosofía de izquierda. Pero por otro lado, la filosofía de izquierda es mi cuerpo. Esto es culturalmente de izquierda. Es mi cuerpo. Eso yo puedo abortar. La derecha dice, no, no, no puedes abortar. Eso es un niño. Eso es, ¿verdad? Por ejemplo, los derechos de... Liberales, conservadores. Correcto. O sea, los liberales creen, por ejemplo, en que la comunidad LGBT y Q puede tener derecho a casarse o a ser trans y a que el gobierno pague incluso la transición. La derecha dice, ¿cómo es que el gobierno va a pagarte tu transición de naciste con el sexo masculino y ahora es el del género femenino? No, no, no. Es posible. Ese tipo de cosas, pues eso son las cosas que en el mundo entero se divide entre derecha y izquierda. Típicamente la derecha tiene que ser más religiosa, más conservadora y también más pro negocios. Más que los negocios hagan sus cosas, hagan su billete y pongan su billete en la torta del bolsillo. La izquierda tiende a ser mucho más... No, no, no. El gobierno tiene que tener un rol. El gobierno tiene que regular. El gobierno tiene que ayudar a las minorías. El gobierno tiene que proteger la gente, ¿verdad? La gente del LGBT y Q, etcétera. Del derecho al aborto, etcétera, etcétera. Así que el gobierno tiene ese rol. Eso es. Por regla general. Muy bien. Oye, y... Entonces, ¿para qué? Complicado. ¿No entendiste? Izquierda y derecha. Ok. Izquierda, liberales. Derecha, conservadores. ¿Lo entendieron? Sí, yo entendí. Más o menos, sí. O sea, culturalmente hablando, por ejemplo, es que hay una diferencia entre la economía y la cultura, ¿verdad? La derecha, en cuanto al económico, es... Haz torta y el gobierno... Que se meta el gobierno lo menos que sea en tu vida, ¿verdad? En cuanto a los chavos. Pero en cuanto a... Ese es Ho-chan. En cuanto a lo cultural, en cuanto a lo social, es como que tú no puedes abortar. O sea, tú es como más religioso, ¿no? Más una perspectiva conservadora-religiosa, ¿no? Más una filosofía de... Es de izquierda, Pablo es de derecha. Por ejemplo. Pero es de izquierda, Pablo es de derecha. ¿Por qué? Porque Pablo es religioso. Porque tú eres más liberal, Pablo es religiosa, conservadora. Pablo va a ser monja, tú quieres ser... ¿Entiendes? Pasto satánico, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso. ¿Pasto satánico? No, pero tampoco le voy a explicar ayer que es un pato satánico aquí. ¿Sabes quién es Anton Sandor Lavey? No, él escribe la Biblia satánica. Ok, el satánico es el diablo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. De satanás, claro. Ya, ya, Nico. Ay, Dios mío. Ok, porque tú ibas a empezar a explicar lo de izquierda y derecha. Bueno, yo tengo una pregunta. Tú dices que debemos, después de votar, no desconectarnos, sino estar conectados. ¿Pero cómo uno está conectado? Mira, eso es bien difícil. Eso requiere seguir el YouTube de iPhone CKPR. Por favor, síganme, lo necesito, gente. Para que tengan liga. Me están pasando el reloj como por 2.3 millones. No, cuando empezaste ahora, sigan a iPhone CKPR. Realmente tiene un buen contenido. iPhone CKPR. Ok, gracias por ello. Este, gracias, lo aprecio, lo aprecio. Gracias, guys. Ok, este, mira. O sea, requiere de alguna forma u otra saber que hay gente que te va a tardar a meter las cabras y hay momentos pertenentes, pero requiere momentos también de decir, ok, ¿qué están haciendo? ¿Qué leyes están aprobando? Y eso pues requiere leer mucho, leer los periódicos o seguir a alguien. O sea, por ejemplo, yo no creo que yo soy el único que plantea las cosas correctamente y qué sé yo, pero también tienes que saber que hay gente que tiene agenda. Y eso requiere educación política. O sea, eso no hay otra forma de hacerlo. O sea, mantenerte conectado requiere, pues continuamente estar buscando no solo contenidos míos. O sea, por ejemplo, tu papá subió un montón de contenido de noticias que tú puedes estar de acuerdo en ese acuerdo, pero tú lo evalúas. Lo importante es que no estés ignorante. O sea, lo importante es que no. ¿Por qué? Porque cuando tú desconoces del todo, pues entonces es fácil cogerte de voz. O sea, es como todo, ¿no? O sea, la gente te va a coger de tonto mientras puedas, mientras tú se lo permitas. Ok, y espérate. Si tú lees y hay algo que como que tú no estás de acuerdo con, ¿qué haces? Mira, en otros lugares del mundo, especialmente en lugares más respetados, tú escribes un email y te lo contestan. En Puerto Rico, muy pocos legisladores contestan. Este, pero por reglas generales, o sea, legisladores son, en Puerto Rico hay 78 personas electas, en el caso de Estados Unidos son 438 en el Congreso y dependiendo de cada estado tiene su jurisdicción. Nada, ok, como tú, es una gran pregunta, ¿cómo tú organizas el gobierno, verdad? Pues hay tres maneras, hay, perdón, hay tres sistemas. Hay otro sistema en el mundo, sistema parlamentario, otros países del mundo, sistemas presidenciales. ¿Qué? Aquí en Puerto Rico. Se va para el parlamentario, para allá, hasta yo me bloqueo. Sistema presidencial. El sistema presidencial es que en nuestro sistema, sistema republicano de gobierno, hay una legislatura que el pueblo elige. Hay un gobernador, en el caso de nosotros, o presidente, que el pueblo, que ejecuta, ¿verdad? Ese es el ejecutivo, legislativo, ejecutivo. Y el judicial, que es el que checa a los dos, el que los balancea a los dos. Dice, déjame ver si esto lo hicieron bien o mal. Ese es el judicial. ¿Y qué es lo que nosotros? Nosotros tenemos un sistema republicano de gobierno, que es un gobernador o presidente, una legislatura, ¿verdad? Se supone que es al revés. El gobierno de 70 y pico. Exacto, 78. Nosotros escogemos, tú escoges, cada uno de nosotros escoge cinco legisladores. Dos senadores por distrito, uno por acumulación, y un representante de distrito y uno por acumulación. Cinco legisladores. Casi nadie sabe quiénes son sus legisladores, así que no nos tomen a mal. Eso está súper mal. Súper mal a que la gente vota a los locos. Lo que pasa es que, y en el mundo entero, se puede decir que casi nadie está pendiente de su legislatura, porque la gente lo ve como un cuerpo completo. O sea, la gente está, ah, déjame ver qué hacen los 78 locos estos. No hacen, casi nunca están pendientes al suyo. De hecho, los legisladores casi siempre dicen, la gente me quiere a mí, odia la legislatura. Y eso es verdad, porque los legisladores casi siempre salen reelectos. Es bien raro que un legislador no salga reelecto. La gente tiende a reelegir a su legislador, pero odia la legislatura. O sea, es como que yo, es porque el mío es cool. El corillo está mal, pero el mío es bueno. Y el problema es que el tuyo es del corillo. Si no estás pendiente, pues eso es lo que pasa. Y eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, 93% del Congreso sale reelecto todos los años, cada dos años. En Estados Unidos se elige cada dos años el Congreso. Bien importante, corillo. Los jóvenes que están viendo esto, porque la idea es que los jóvenes lo logren entender. Si no lo entienden en los comentarios, bien importante lo pongan. Nosotros vamos a estar cachándola y Jay Fonseca va a estar en arroyo habichuela, poniéndonos mucho más en arroyo habichuela. Es que en contexto, como tú dices, en síntesis, realmente este tema es bien complejo. Este tema no es un tema fácil. Este tema es un tema complicado. Y los jóvenes tienen que entender que la vida es complicada. Y lo más importante, y mira cómo yo te lo voy a hacer, la tienes que cachar. El problema es que si logran la desconexión, los políticos hacen lo que les da la gana. Entonces, recuerda una cosa, y tú puedes hablarme de esto, profundizar un poquito más de esto. El político, joven que me estás viendo, te quiere bruto. Te quiere que no pienses. Te quiere solamente que pienses en comprar desesperadamente el boleto para ir a ver a Bad Bunny. Por 1.200 pesos, por 1.200 pesos. Sí, mano, está el garete. Pero nada, pero te quiere así. Te quiere que te vayas a comprar el boleto para el concierto de mora. Te quiere perdido. Te quiere que tú estés haciendo literalmente lo que tú estás haciendo. Ay, yo no voy a dar política de esto. El gobierno está logrando eso. ¿Por qué? Porque hace lo que le da la maldita a ganar. Y como los adultos muchas veces son los que deciden, pues, ganar los mismos viejetes de siempre. Y no tenemos las caras nuevas. Así que es bien importante, joven, que sí vaya al concierto de Bad Bunny, pero que le saca un momentito y también busque información sobre este tema que es bien importante. ¿Ustedes saben por qué? Porque es tu futuro y el futuro también de todos los puertorriqueños que van a seguir viviendo aquí y de toda la gente, no solo en Puerto Rico, en otros países, porque nos están viendo seguramente gente de otros países, corrido. No te puedes desconectar, no te puedes desconectar. Tienes que tratar de buscar realmente cómo te interesa este tema, que es difícil. Es difícil, pero realmente es la mejor. O sea, piensa que antes había un tipo que era un rey, que nació hijo de fulano, y ese tipo decidía sobre tu vida y literalmente te podía mandar a matar, podía robarte tu mujer, podía hacer barbaridades contigo. Eso era una opción. Y así fue como el mundo funcionó por seis mil años. Y en los últimos doscientos dimos contra, quizás hay otra forma mejor. Y requiere, pues, que tú participes. O sea, esas son las dos formas, no hay otras. Quieren o no quieren bruto a los jóvenes, los políticos quieren bruto a la gente. O sea, pongámoslo así, en otros países del mundo hay un dictador que decide sobre tu vida, o aquí tú decides, ¿verdad? Tú mismo puedes decidir sobre tu vida, yo creo que eso es mucho mejor. Pero, ¿cómo entonces puedes ser un dictador? Pues, si tú eres bruto, pues yo te cojo de bobo. Así que yo soy un dictador indirectamente. Es como una forma indirecta de cómo puedo decidir sobre tu vida, porque te engaño, te cojo de bobo y te empujo por donde yo quiero que caiga. ¿Sabes lo que es un dictador, papi? Ok, por ejemplo, en China no se elige el presidente. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. En, por ejemplo, obviamente te van a decir que sí. Pero en Corea del Norte, por ejemplo, o en Cuba, en Cuba hay gente que va a decir que sí votan, van a decir que el polisburo sí vota en China, pero whatever. Hay un dictador y ese tipo, una vez logra llegar al poder, pues yo hago lo que me da la gana. Y tú estudias lo que yo quiero que tú estudies. ¿Tú quieres estudiar ingeniería? Papá, yo quiero que tú seas delineante. No vas a estudiar ingeniería. La política de Corea del Norte es muy interesante. Lo es, y tiene cosas bien buenas y cosas bien malas. No, full, full. Si tú me preguntas a mí cuál prefiero, porque me gusta mucho más la de nosotros. Sí, claro. O la Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, por ejemplo, es mucho mejor que Corea del Norte. Corea del Sur es democrática, Corea del Norte es distrautorial. Bueno, esa es la que hay. Ok, así que eso es lo más importante, eso es lo más importante. No, yo tengo una pregunta. Oye, y hay que aclarar, quiero darle el rankeo a Ocean. O sea, la idea de traer a J. Fonseca realmente, literalmente, y producir este podcast de hoy es de Ocean por su interés y el interés de que él tiene también los jóvenes. Aprendan un poco más de política y de cómo realmente elegir candidatos cuando lleguen las elecciones. Así que nada, un aplauso a Ocean. Gracias a Ocean, por ti voy a lograr unos cuantos seguidores que no tenéis. ¿Cuánto tienes ahora? No me digas. Qué humillación, qué humillación. Para poner un... Para hacer un antes y después de este podcast. Diablo, humillado, humillado. Humillado. Todos los canales de YouTube de los comienzos. 49.900. ¡Hace un montón! Estoy 2 puntos, 49.000. Pero vean que, nada más estoy 2.4 millones por debajo de ustedes. Gracias. No, pero empezamos de tiempo. Llevamos tres años y pico metiéndole esta vuelta. Pero tranquilo. J. Fonseca PR en YouTube. Ajá, dale. Oye, chau. Rompe nada. Estabas diciendo al principio que Estados Unidos nos manda 12 billones de dólares. ¿Por qué nos manda dinero? Mira, Estados Unidos invadió Puerto Rico en 1898. Porque Estados Unidos... Esta es una pregunta que nosotros tenemos que entender para poder comprender por qué la política de Puerto Rico es como es. En ese tiempo, en 1896, un poquito antes de eso, había una duda en Estados Unidos, una pelea. Estados Unidos decía, yo quiero ser un imperio. Había una gente que decía, yo quiero ser un imperio, yo quiero ser grande, yo quiero tener colonia, yo quiero hacerle esa gente mía, y yo quiero las Filipinas para mí, y yo quiero Cuba para mí, yo quiero Puerto Rico para mí, yo quiero a Guamá, Hawái, y esas islitas por ahí me hacen falta, pues yo las quiero y yo quiero crecer. Los republicanos decían eso. Los demócratas decían, no, 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 vamos a centrarnos en nosotros. Olvídate de eso, de ponernos a buscar a Guamia, Filipinas, otros países. Usted, esa gente está al garete, olvídate, esa gente no son como nosotros. Eran más racistas, los demócratas en aquellos tiempos eran lo que diría, sería al revés. Los de Trump eran antes demócratas, y eso cambió en 1966, 64, pero eso no viene el caso ahora. Yo sé. La cosa es que en ese tiempo, mala mía, pero es para que tengan, o sea, la historia detrás, y yo creo que es más interesante. Y Estados Unidos dijo en 1996, yo quiero, vamos a hacerle esas elecciones, y el que gane es el que decide. Y ganó el partido que dijo, vamos a coger a Puerto Rico para nosotros, y Cuba para nosotros, y Filipinas para nosotros. Y Puerto Rico estaba solo, ¿verdad? Y en ese tiempo, Puerto Rico todavía no era independiente, teníamos una carta autonómica de España. Puerto Rico, España nos había dado una carta que decía, ustedes hagan con ustedes más o menos lo que ustedes quieran allí. ¿Y qué pasa? Que entonces vino en ese año, en 1996, Estados Unidos decidió invadir en 1898 y se quedó con nosotros, con Hawái, con Filipinas, con Cuba, con la independencia de Hawái. Hawái pues la colonizó de otra forma, etcétera. Entonces nosotros, Puerto Rico, pasó a ser parte de Estados Unidos, y Estados Unidos dijo, diablo, ¿y ahora qué hago con esta gente? Porque yo lo que quería era el terreno, por ahí la gente. Yo quería esa tierra que hay allí. Que todavía se preguntan, ¿y ahora qué hago con esta gente? Pero nada. Y había un millón de gente aquí, había casi un millón, 800 mil personas aquí, y diablo, ¿y qué hacemos con esta gente? Pues por 17 años no sabían qué hacer, de verdad. Y llegó en 1918, piensa, pasan 20 años, y tú no eres ciudadano en ningún sitio, tú no existes, no tienes derecho, y de repente, bueno, pues vamos a hacer una ley ahí, vamos a ver la ciudadanía a esta gente. Y pasó de casualidad la Primera Guerra Mundial. Había una guerra mundial, y dijo, güey, esa gente no hace falta. Para pelear, para pelear, para pelear. Una guerra que no es problema de ellos. Literalmente, literalmente, para que entiendan los chavacos, o sea, una guerra, que no era asunto nuestro, mano, mano, estos chivos, estos tipos pueden pelear. Una guerra cualquiera, una guerra mundial, donde estaban literalmente el mundo entero matándose, Alemania, contra Estados Unidos, contra la guerra. ¿Escogieron un par de gente en Puerto Rico, la llevaron para...? Hubo gente que se activó, pero realmente, es que habían unos submarinos alemanes, que estaban por el Caribe, y se había un miedo, de que Puerto Rico y las vírgenes, pasaran a ser parte, los alemanes a invadieran, y se quedaran con nosotros. Y Estados Unidos dijo, ese terreno yo lo quiero para mí, yo no puedo dejar que los alemanes lo cojan. Así que, y en estos tiempos, en esa guerra mundial, la primera, la segunda fue después, obviamente, pues, y él no tiró la ciudadanía, diciendo a los alemanes, si usted meten ahí, yo voy a meterme, y vas a complicar las cosas. Que por cierto, los soldados y el ejército, o sea, los soldados boricuas son duros, o sea, son de los más duros. Nos mandaban a hacer cosas bien, bien arriesgadas, y los puertorriqueños, pues, metieron manos. Los boricuas metían manos. Y todavía. Estaban a 65 de infantería, o sea, que la gente piensa que es una carretera, lo que yo, estos tipos también al garete, estos tipos son los verdaderos dementes, o sea, estamos hablando de que, de que, de que, cuando tú vas y conoces a puertorriqueños, que están dentro del ejército de los Estados Unidos, también rankeados, no le meten, o sea, son... Bueno, para que tengan idea de 65 de infantería, era una forma también de discriminar contra los puertorriqueños, porque nos mandaron a los boricuas aparte, como que esos negritos, brown, porque no éramos negritos, ¿verdad? Estaban los afroamericanos, y estaban, ¿verdad? Nosotros los brown, como nos dicen, y de verdad, éramos los brown. Entonces, y the brown people, brown people. Pues la cosa es que los brown nos mandaban aparte, entonces había una, especialmente en la guerra de Corea, había unas batallas tan y tan hijuelas, que decían, mándatelo brown. Y nos mandaban a los boricuas, y la cosa es que, como sobrevivieron a muchas de esas batallas, que eran como que diablo, esto era contra los chinos, o sea, Corea del Norte y Corea del Sur, los puertorriqueños sobrevivieron muchas de esas guerras, y muchas de esas batallas más crueles, más hijuelas, pues dijeron, pues de ahí se hizo famoso, de sentimiento de infantería, de que los boricuas eran bragados. Pero también hubo unos cuantos que dijeron, no, no, no voy a participar más nada, porque están usándome como carne de cañón para matarnos, así que, y pues eso pues causa unas controversias bien serias, que no vienen al caso ahora. Entonces, te quedaste de la parte entonces, de que pudieron, entonces, en aquel momento histórico, pudieron entonces, pudieron la ciudadanía, y después de eso, pues y ahora qué hacemos, porque podemos, los puertorriqueños pueden ir allá, podemos ir a Estados Unidos, hay gente que dice, ah, nos mandan esos chavos, para que nos quedemos aquí, no nos vayamos para allá. es otra gente que lo dice, porque pues ya nos hicieron ciudadanos, o que ya no pueden hacer nada, o sea, legalmente hablando, pues tienes que ahora, mantener lo que tú creaste, y eso pues es la forma de verlo. Para mí, es un interés mutuo, o sea, las dos partes tenemos una ganancia, y una pérdida obviamente, y Estados Unidos gana, ganó por muchos años, de que los puertorriqueños fuéramos sus ciudadanos, y hoy día, pues nosotros tenemos unos beneficios también de eso. O sea, no hay duda de que hay beneficios de los dos lados. ¿Cómo tú le puedes, en palabras simples, Jay, por favor, ayúdame con eso? Yo he tratado de ser bien simple, me he escuchado complicado. Es complicado cuando tú realmente eres un tipo, que tiene demasiado conocimiento, tratar de bajarlo a simple, y es bien difícil, pero tranquilo. Tienes como mil ideas a la vez, y tantas fechas que yo no... Ok, pues te vamos a hablar de fechas. Oye, vamos a empezar de nuevo esto. No, 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 para toda la familia, vamos a volver a cantar. Yo pensaba que eso era lo que iba a ser interesante, contar las historias así, pero está bien. Yo tengo una pregunta, y es... Creo que los chamaquitos están viendo la política como una comedia, porque cuando Jennifer González estuvo en el canal, eso fue una comedia para nosotros, o sea, nosotros nos la burlamos, nosotros nos reímos, hicimos un meme en Twitter, eso fue, tú sabes, los verdaderos tweets. y ahora con el embarazo también, otro revolú, pero quiero saber como que tú piensas que los chamaquitos como que no le importan, no sé si no le importa la política o lo ven como que ya, esos son payasos, ¿me entiendes? Mira, sí, o sea, lo que pasa es que los payasos a veces deciden tu futuro y tu vida, y si van a la guerra, y si tienes que mudarte, y tienes que perder a tu... O sea, es que, por ejemplo, tú empiezas, no le das mayor importancia hasta el día en que llegas a centro médico, y ves a tu papá allí es baratado, este, y no hay un neurocirujano que aparezca para operarlo, y ese día dices, contra, ¿dónde están los neurocirujanos? Ah, que el gobierno, pues si hubiera estado pendiente aquel gobierno, pues quizás hubiéramos tenido a los neurocirujanos para que pudieran operar a tu papá, ese es el ejemplo. Es uno de los mejores ejemplos, los chamacos tienen que entender eso, no es hasta que te toca, que realmente vas a empezar a comprender lo importante que es que tú le prestes atención a las cosas de tu país. Mira, la gente piensa, yo me, ah, pues yo me monto un avión y me voy, lo que pasa es que tampoco va a estar mucho mejor allá si no prestas atención allá, se va a deteriorar también, y obviamente el ejemplo centro médico lo digo porque todos los chamaquitos que tienen un accidente de tránsito en un full track, terminan en centro médico, por ejemplo, y si no hay un médico allí que te atienda, un médico bragao, te voy a dar un ejemplo, en una farmacéutica explota un sábado, pues te echabaste, tienes que asegurarte de que no explote el sábado, que explote el lunes, porque el centro médico, la parte de los trabajadores, que se llama el hospital industrial, está abierto de lunes a viernes, no el sábado y domingo, así que si explotas en tu trabajo, en tu trabajo tuviste un accidente del trabajo, por ejemplo, pues vas para hacer la fila del centro médico, eso es una locura, ¿verdad? como que, ¿cómo es posible que yo no puedo, ah, asegúrate que si vas a coger un, va a explotar el químico que estás trabajando en la farmacéutica de Junco, en Amgen, por ejemplo, pues no, que no explote sábado y domingo. Y eso a Estados Unidos no le importa, ¿verdad? Lo que pasa es que Estados Unidos no va a resolver los problemas, Estados Unidos va a decirte, aquí tengo estos recursos, de tu casa y administrarlos, o sea, porque entonces si no, pues imagínate. O sea, Estados Unidos no se puede meter. Pueden hacerlo, pero es como decir, este, yo no voy a meter, o sea, tu papá no se va a meter en cada decisión de tu vida, por ejemplo, con quién tú te vas a casar, con quién, o sea, llega un momento que tú, o sea, simplemente pues dices, es tu decisión, te toca a ti decidir, y Estados Unidos nos da unos recursos, y obviamente, pues ellos dicen, pues te toca a ti decidir sobre, sobre cómo tú los vas a usar. Ok. Ok, Oshan Pau, eh, realmente, tú, Pablo, tú tienes interés por la política realmente, a ti te importa, a ti te importa realmente ese tema, o sea, honestamente. Pues me estoy dando cuenta aquí, que se supone que me interese, yo no sabía que, como que me tenía, tenía que estudiar, como que, y saber sobre esto, so, si se tiene que hacer, tengo que estar conectado. Tienes tiempo, tú no vas a votar ahora, tú vas a votar en el 4. No, sí, pero como quieras, o sea, volvemos, cuando, ok, Jay, cuando tú tienes 18 años, que fue tu primer año de votar, eh, yo recuerdo, eh, ¿tú votaste? Sí, sí, yo recuerdo que sí, y, antes, lo que pasa es que, antes yo, nosotros empezamos a votar en la competencia de PNP y populares, y entonces era como la guerra, era el equipo de baloncesto, entonces, yo quiero que la gente, los chamaquitos de hoy, eviten esa estupidez, o sea, tú no puedes votar porque tu mamá sea PNP o popular, porque te conviertes en lo que tu mamá y tu papá fueron cuando jóvenes, en unos imbéciles, ¿entiendes? Como yo fui imbécil, ¿entiendes? Porque tú no puedes hacer eso, ¿cómo evitamos ser imbécil, adolescente que me estás viendo? Esa es la que hay, y por eso es que nosotros tenemos que interesarnos por las cosas de Puerto Rico. ¿Cómo tú dejaste de ser imbécil? Este, yo no nací imbécil, este, mira, a mí, a mí siempre me gustó, o sea, yo, yo escuchaba a M, yo siempre, a mí, en mi caso, siempre ponen a M. Sí, tu papá es un viejero como yo. No, pero a las mañanas. A mí me gusta, todas las mañanas escuchamos a M, y eso está cool, eso. No, porque ahí yo junto a toda la información, es como el compendio, el resumen de todo lo que estoy haciendo, yo soy un comunicador, le voy a estar en el mercado. No, el papá empezó en a M, yo empecé en la emisora de la trabajo. Esa es la historia, así empezamos todo. La cosa es que, o sea, cómo tú, te interesarte, una vez tú ves cuánto te afecta, pero el problema es que no te vas a dar cuenta, hasta que tengas que, o sea, mientras, mientras de nuevo, mientras tu papá te pueda ayudar y mantener, y whatever, pues está chévere, eso no te importa, hasta que llegue el día en que te das cuenta, de que anda pa' el cara, sí, o sea, ya no tengo, tengo que bregarme conmigo, y no puedo pagar la renta, y no puedo comprarme un carro, y está demasiado caro, por ejemplo, ir a pagar el peaje, o sea, la crudita, cada vez que yo echo la gasolina en mis carros, o sea, 16 chavos, cada galón de gasolina te pagaba, o sea, cuántos impuestos, para que tengas la idea, cuántos taxis tú pagas por tener un carro en Puerto Rico, tú pagas la crudita, que es el impuesto a la gasolina. Escuche, tú que te gusta, que te quieres comprar un maquinón, tú que te quieres comprar un carrazo, caballo, escucha, todo lo que tenemos que pagar, por culpa del mal trabajo y mal manejo de los fondos, de los políticos, que tus papás, que tus abuelos, que tus bisabuelos y tatarabuelos votaron toda la vida. Así que sí, evita ser tu tatarabuelo, evita ser tu bisabuela, evita ser tu abuelo, evita ser tu mamá, evita ser tu papá, ¿entiendes? tienes que ser una mejor versión de ellos a la hora de meterte en una cabina de estas de votar, de votación y hagas las cosas distintas. Sí, tienes criterio propio, tienes criterio. Nada, por ejemplo, la crudita, tú pagas un impuesto por echar gasolina, en Puerto Rico pagas por cierta cantidad de galones, pagas gasolina, ¿verdad? Y esos 16 chavos cada galón. Número uno, pagas. Oye, si no logran entender el momento de lo de, quiero que me paren ahí en Fonseca y que te lo piquen a la revichuela. Crudita, ¿cuánto es eso? 16 centavos de cada galón de gasolina, o sea, piensa que cada vez que tú echas gasolina, pues pagas como 2, 3 dólares de impuesto. Dos impuestos. Cada vez que echas gasolina, son, y eso es cada vez. So, cuando echas el peaje, este, también, pagas el impuesto que está carito. El carro tuyo, paga el vitrio, el carro de vitrio de Puerto Rico. Mira, mira, es caro porque ahora está pagando su peaje. Claro. Ahora es que se da cuenta que la gasolina. Y la gasolina también. Por ejemplo, ayer tuve que buscar a, antes ayer tuve que buscar a Paula, y, y pasé dos veces en el túnel de Minilla. El Teodoro Moscoso. Teodoro Moscoso. ¡Ah! ¡Adiablo! Eso fue 3 dólares, bro. Y fueron 7 pesos. Ya. Esto es una hora de trabajo, piensa. Yo, yo, yo. Yo lo veía así. Yo siempre calculaba todo como que dos horas, una hora de trabajo. ¿Cuánto me costó esto? ¿No te fuiste por otro lado? Pepe, estaba por el GPS. Ay, ay, el GPS cabildeando por el Teodoro Moscoso. ¡Qué bárbaro! Así es. Así es más, es más, llegamos más rápido. ¿Cuánto vas ahí tienes que meterle para que no me digas ahí? Gracias a esa express, pobre auspicio. Nada, piensa, yo lo veo así como de cuántas horas de trabajo. cada vez que tú echas gasolina, piensa que una hora de trabajo que te fue en echar ese tanque. Literal. Pues no por la gasolina, por el impuesto. Y cada vez que tú compras un carro, pagas un arbitrio. Ese arbitrio, ese impuesto en Puerto Rico, son cerca de 600 millones. Piensa que tú pagas el impuesto al inventario. Cuando compras un carro en Puerto Rico, se paga el impuesto al inventario, que es cerca del 10%. Así que ese carro que te costaba mil, te va a costar mil cien, más la crudita, ya va por mil doscientos más. Entonces, o sea, ya, sí que ese carro que te iba a costar veinte mil pesos, terminó costando de treinta y cuatro mil billetes. Entre todos los impuestos aproximadamente, que. Sí, sí, por eso los carros aquí en Pereira son caros. El Corío y la gente que vive en otros países, es la realidad. En Puerto Rico son baratos en comparación con Latinoamérica. Tú vas a Colombia, por ejemplo, y en Ecuador, esos pesos. El carro aquí vale veintitrés mil, allá vale treinta y cuatro, o sea, treinta y cinco, porque hay unos impuestos también adicionales, la impuesta, la transportación es carísima, por eso los chinos están haciendo carros bien baratos para enviarlos allá. Si lo comparas con Estados Unidos, es Puerto Rico, un carro te va a salir como, por ejemplo, siete mil pesos más caros. Por ejemplo, el ejemplo más fácil, cada vez que tú vayas a comprar un carro, vete y chécate lo que se llama MSRP. Ese es el precio recomendado por el manufacturero. Todos los carros tienen que tener ese precio. Usted ve ese precio y dice, a Dios, pero es que dice cuarenta mil y tú me dices sesenta mil. Pues piensa que le metieron veinte mil pesos entre impuestos, recargos, penalidades, intereses, etcétera. No, no, en el carro de Puerto Rico, y ese carro en Estados Unidos se vende en 39, mire que en Puerto Rico se vende en cincuenta y cuatro mil aproximadamente. Como quisiera que no más. Así que ya tú sabes, va a pagar mucho más dinero, mucho más dinero. Que los estados sí. Definitivo. por mucho. Ok, como tú, como. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta, hombre. Yo quiero hablar del famoso verano 19, que pues tú sabes lo histórico que fue ese momento. Muchos chamaquitos fueron, bueno, todo el mundo fue para esas protestas. Y pues, ese mismo, eh, sacamos a Ricky, que era de, de la azul, ¿verdad? Y pues, votaron de nuevo por azul y ganó el azul. Eh, tú cuando te enteraste que volvió a ganar el azul, te desolvionaste. No, eso es normal, la gente, o sea, de nuevo ganó el azul, pero con el menor cantidad de votos en la historia. O sea, piensa que el PNP en Puerto Rico, que es el partido azul que tú mencionas, sacaba cuando el peor momento, por el momento, 46, 47 por ciento, y sacó 33. O sea, que el golpe fue bien fuerte. realmente hay un mensaje contundente de parte de los, de los puertorriqueños a los malditos políticos de basura que hayan aquí. Estas elecciones pueden ser un cambio real. Bueno, pongámosle que por primera vez quizás, desde que existe el voto por el gobernador de Puerto Rico, por primera vez pudiera ganar alguien que no es PNP Popular. Piensa en, por primera vez ever, o sea, es la primera vez y a más que, por ejemplo, Juan Dalmau tiene posibilidades reales, o Javier Jiménez, que es el proyecto de dignidad, tienen posibilidades reales, reales, de poder ganar. Reales, ¿tú crees que no existía? O sea, eso no había, hace... ¿Esos son los dos que yo te dije que se veían duros en la foto? Piensa que Juan Dalmau... Juan Dalmau, ¿verdad? ¿Viste? Acá si no vea la gente, mira lo que fundó la foto. Mira, para que tengas la idea, Juan Dalmau sacó 2% en el 2012, y sacó 14% en el 2020. ¡Wow! O sea, eso es un incremento... ¡Capismal! O sea, piensa que de nada, de nadie votó por ti a un montón de gente, y ahora se cree, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Lugaro. Lugaro sacó, como candidato independiente, 175 mil votos. Obviamente, para que una gente dirá, pues sí, pero perdió por 500 mil votos, ¿verdad? Casi 400 mil, sí, pero un candidato independiente en Puerto Rico sacaba 6 mil, ya sacó 175 mil, o sea, estábamos hablando de un número sustancialmente más grande, y en gran medida por votos de los jóvenes, y eso fue Alexandra Lugaro en el 2016, y 2020 repitió con 177 mil votos, o sea, estábamos hablando de que la política en Puerto Rico ha cambiado dramáticamente, dramáticamente, lo cual antes no pasaba, o sea, antes la gente o ganaba Popular, o ganaba PNP, y nadie más no entraba, de hecho, han entrado candidatos independientes a la legislatura, o al Senado, o a la Cámara, eso nunca pasaba en Puerto Rico, y eso está pasando de los pasados 4 o 8 años. ¡Qué adoro! ¡Qué bueno! ¡Pauli! ¿No tienes preguntas? ¡Ahí! ¿Tienes preguntas, Pauli? ¡Nada! ¿No te importa la política? ¡Ay, papi! ¿Cuál ha sido, para ti, para tu gusto, obviamente, porque todo el mundo tiene gusto diferente para ti, ¿cuál fue el peor gobernador de Puerto Rico? Mira, Yo creo que esto no es por gusto, yo creo que esto es por ejecutorio. Por ejecutorio. Bueno, o sea, en mi opinión, creo que tu pregunta es, mira, yo pienso que hay habido, o sea, todos han hecho cosas bien y cosas mal, mi decepción mayor, que es la forma que lo veo yo, fue Luis Fortunio, porque fue el tipo que ganó por más votos que nadie en la historia, y más chavos tuvo que nadie en la historia, y le embarró bien duro. Esa es mi opinión, obviamente mucha gente va a decir que me equivoco, pero esa es mi opinión. Mucha gente va a decir que Aníbal fue peor, o que Alejandro fue peor, sí, pero pues, ¿sabes? Hicieron cosas mal, yo puedo decir eso, pero la verdad es que, o sea, si tú tienes torta, y la malgasta, o sea, pues no puedo compararte con alguien que llegó pelado, y no tenía con qué echar para adelante, no es lo mismo. Ok, los derechos de los policías, y eso, ha sido también un tema bien importante en la política, porque pues los policías son los que nos protegen, los que protegen a los gobiernos, y pues ellos se han quedado muchas veces por el salario, que no tienen derechos, que no tienen eso, que tú también puedes, como que eso tiene que ver por que sea azul, que sea rojo, o... Mira, sí, lo que pasa es que la verdad es que Puerto Rico, en particular, y esto está pasando también en Estados Unidos, azul son los PNP, y los rojos son los populares, por lo que bichan que está diciendo azul. Es que es más fácil por colores. No, no, sí, claro, pero para la gente que obviamente le digo, pues, para identificar quiénes son los rojos y quiénes son los azules, no pasa nada más. Mira, en el caso de la policía de Puerto Rico, por ejemplo, el problema real es que no hay suficientes agentes, o sea, no los hay, y honestamente uno de los problemas, por ejemplo, es que dan, y esto yo sé que va a caerme encima por esto, pero hay un problema real de que muchos dan positivo a prueba de dopaje, porque, ¿verdad?, usan cannabis medicinal. Y eso es parte del problema, que tenemos un montón de, o sea, de gente que está dispuesta a ser policía, pero tenemos todavía estos prejuicios, ¿verdad?, y estas ideas de, o sea, si fumaran cigarrillo no había problema, pero pues nada, no viene el caso de eso. O sea, si te das el pan a cervecita, no hay problema, pero pues si da positivo a cannabis, pues no puedes ser policía. Y eso es un problema real que hay, porque la gente joven, pues no, no aspira a ser policía. Y ese, para mí, es el problema principal que tenemos ahora mismo en cuanto al tema de seguridad. O sea, Puerto Rico tuvo 25 mil agentes de la policía en un momento dado, 20 mil, hoy día hay 8 mil, y te van a decir que son 12 mil, pero hay un montón de gente haciendo puestos administrativos. en la práctica, práctica de verdad, de verdad, son como 8 mil agentes. Y eso, o sea, yo, yo en mi equipo de trabajo de mi programa, en mi canal de YouTube, JFONCEKPR, enviamos, enviamos a, a los cuarteles de la policía, a gente en la madrugada, por ejemplo, y había cuarteles que había un agente. O sea, si ocurre un evento, pues ya no hay más policía. O sea, y eso es terrible. Y para mí, si a ti te importa de verdad la política, o no te importa, piensa en eso, piensa que tú llames al cuartel de la policía y no llega nadie. Piensa en esa, en esa mujer que llamó al cuartel de Juanadía, y, y esto a mí me afecta todavía, porque esta señora llama, y, y la, la señora que está de reten, escuchando la llamada, el esposo, que era un maltratante y juez, y juela, estaba tocando, para tumbarle la puerta, y ella llamó a la policía, y no había un agente de la policía que llegó. Sí, eso fue bien famoso. Y eso, o sea, ese señor le metió ciento y pico puñalas a su esposa, tú sabes, y, y piensa que si tú hubieras estado pendiente de la política, quizás pudiste haber evitado ese, ese incidente, hubo otros incidentes, porque hace falta que la gente, que haya chavos para que haya policía, para asegurarnos de que tú llames por teléfono, y llegue un agente para cuidarte, no para ir a recoger tu cadáver después de que ya pasó lo que pasó. La realidad del caso es que es un tema difícil, yo sabía que iba a ser difícil, es complejo. ¿Podemos hacerlo de nuevo más, más sencillo? Es complejo, es complejo, pero, por ejemplo, los chamaquitos prefieren hablar de los 300 millones que tiene Bad Bunny, pero no les gusta hablar de los 12 billones que nosotros tenemos en Puerto Rico, para que tú puedas vivir mejor. Entonces, estamos más interesados en la boletería de Bad Bunny, que los boletos están 850 dólares, el boleto a mil y pico dólares, pero no nos importan esas cosas. Y nosotros pasamos por eso, yo no, porque la verdad es que... Pero espérate, pero yo al 18 años me empecé a interesar bastante en mi país. Pero, brother, más a mí, por decírtelo, pero nosotros vivíamos en una pobreza, que era, o sea... Pero yo no era pobre extremo, o sea, veníamos de abajo, pero no era pobre extremo. no, no, no éramos Haití, pero nosotros también, pero nosotros también vinimos de un mundo donde no había todas alternativas de entretenimiento. O sea, imagínate, o sea, de verdad, de verdad, piénsalo. O sea, tú estás ahí, dopamina full cada tres segundos en TikTok, mano, cada, o sea, ves ahí, estás bien dura en Instagram. Dios me las cuide. Este... Para toda la familia, para toda la familia. Para toda la familia. Para que eres Paula, Dios mío. Paula, tú quieres ser monja de verdad, o sea, este... Todavía no, estás recibido. Este, me avisa, yo creo que una monja en el claustro puede traértela. Ok. Para que hables con ella de verdad, serio. Este... So, y no hay nada de malo en querer dedicarle tu vida a la espiritual, pero, by the way, una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo es esa, que el apóstol Pablo nos manda a que estemos pendientes de nuestro gobernante y a trabajar también. Es una cosa bien importante. El apóstol Pablo le dijo, el padre era la primera carta que le escribió la gente de Tesalónica, le decía, eh, Cristo viene pronto, y la gente dice, ah, pues puedes dejar de trabajar porque Cristo viene. Y en la segunda carta dice, que se pongan a trabajar, pues el que no trabaja no puede comer. Este, así que, o sea, es importante que también estemos participando. Muy bien. Esa es la que hay. Bueno, así que, como les dije, es un tema un poco, eh, complejo. ¿Cómo tú ves estas elecciones? Mira, yo, esta, te cortas. Creo que esta es la última pregunta. No, no, esta, esta, estas elecciones van a ser probablemente las más, la, cualquier analista político que te diga que va a pasar te miente, porque la verdad es que no son predecibles ahora mismo. Falta todavía saber quiénes van a ser los candidatos, falta todavía, eh, falta el año que viene. Este año, el noviembre del año que viene, o sea, falta básicamente un año y un mes para, para tomar esa decisión. Y yo pienso que la mayor parte del país está como ustedes, en las de, no, no voy a tomar una decisión hasta que llegue el momento de los debates, o sea, como tres meses, cuatro meses antes, que la gente se conecta, porque la verdad es que también llega un momento que te trena. O sea, yo los entiendo, o sea, no, no es gran que yo los entiendo, o sea, yo entiendo el, ah, esta gente, todo el mundo está buscando hacer el billete, y yo, y yo que me chave, o sea, sí, y, pero pues, en gran medida, pues requiere estar pendiente y eso. Muy bien. Hubo una estadística, eh, que Pedro, Pedro, Pedro Luis, y ese es el gobernador de la verdad, le ganó a Jennifer, o sea, le quedé esa estadística. Es una encuesta. Es una encuesta. La encuesta de noticé. Por cierto, son esas porquerías de encuestas que bien compras, por medio, la gente en los medios, estamos ahí. Mira, recuerda que los periódiquitos cogen chavitos, ¿entiendes? Ahí cogen chavitos, da vueltita, para poner, mira, pongo esta encuesta y está arriba, para empezar a crear percepción de que, pero si no está tan matadito nada. Mira, toda encuesta puede ser para manipular opinión pública, o para medir la opinión pública, y eso es parte del negocio. Tienes que saber que hay encuestas que están hechas para que, para que, para que tú pienses, ah, yo, lo que está bien es esto, lo otro. O sea, hay de eso. Yo sí creo que la cosa está cerrada. O sea, yo sí pienso que entre Pierluisi y Jennifer González está más cerrado de lo que mucha gente cree. Esa es mi opinión. Pienso que Jennifer ganaría unas elecciones más fácil que Pierluisi, la primaria, no necesariamente, porque internamente en el partido hay gente que está molesta con Jennifer González. Y eso, pues, porque lo ven como que, ah, tú traicionaste al partido. O sea, la pregunta es, pues, que es más importante el partido de Puerto Rico, tú sabes eso. Eso es una decisión muy, muy individual. Muy bien. Cuarillo, esa es la que hay. Bien importante anoten sus preguntas. Yo creo que esto es un tema que lo tenemos que tocar, porádicamente aquí en Adolescentes Podcast. Y te doy las gracias, Jeff, por haber venido. Yo creo que es un tema bien complejo y que los jóvenes, honestamente, mano, va a ser bien difícil que le presten atención. Pero, pero yo pienso que pueden. O sea, yo también pienso que pueden, por eso estás aquí. Yo quiero que, yo quiero, es que hay que romperlo, señores, en serio, a mí cuando Ocean nos quiso hacer la idea de traerte, a mí me pareció genial hacer un podcast distinto. o sea, chévere, nosotros podemos hacer jueguitos todos los sábados, 500 sábados, pero realmente sacar un sábado para que la gente pueda. Yo creo que nosotros también tenemos una responsabilidad a caballo, como comunicadores, como plataforma también, de que los chamaquitos también muestren un poco de atención por su país. Y más como esta plataforma, que nos siguen casi todo Puerto Rico, esta plataforma, yo la quiero aprovechar y para que estas elecciones sean buenas. y realmente. Está diciendo que la mía no la sigue a nadie. no. Pueden seguirme en JFonseca PR, en YouTube, YouTube JFonseca PR. Pero es verdad, es verdad, ustedes lo siguen más que yo. Yo estoy claro, yo estoy claro. Yo me voy a contar a pescosa. Pero seguramente tenemos más seguidores que tú, pero nuestros seguidores seguramente no están tan interesados como los que están contigo. Bueno, vaya también en mi caso, yo era más de medios de televisión y radio. Dicho eso, este, tu papá también me gana en radio, so. Este, es la verdad. Así que yo no, yo no, o sea, parte de la, de lo importante es tú saber que tú tienes un rol en la vida y esto que ustedes acaban de ser bien importante porque hace que otra gente diga que quizás me interesa verlo o quizás algo de lo que dijimos le importe, no tiene que importarte todo, porque la verdad es que dominar todos los temas es como también, no, no es posible. Nadie domina todos los temas. Nadie. Lo que sí es importante es que te importe y eso suena, verdad? Como que lo importante es que te importe. Sí, es que es que si no te importa, ahí se aprovechan de ti. Sí, eso pasa en todo en la vida, con la Jeva, con el Jevo, este, con la Amante también, para toda la familia. Muy bien, esa es la que hay. Guau, es una cosa que este tipo se ha tirado peores comentarios que yo en el día de hoy aquí, es que no puedo entenderlo. Habló malo, dijo Amante, es una cosa terrible. Tienes que llevarla a la silla amarilla. Sí, papi, ¿no? Y ahí un par de besos a la silla amarilla. sal de la oción de segura. Ah, sí, sí, así ya tiembla con el jeciente iPhone C, que esa es la que hay. Recuerda que el 9 de diciembre, adolescente, la obra de teatro está en el Oceola Performing Arts Center en Kissimmee. Está casi sold out la función del 9 de diciembre en el Oceola Performing Arts Center. Vamos para allá, los boletos están a la venta en molusco.com, molusco.com. Y regresamos aquí, la séptima función en Puerto Rico, el sábado 16 de diciembre en Bellas Artes de Caguas. Esa es la que hay. Voy a estar allí, por si acaso. Va para allá. Glory me aseguró ya de separarme los boletos. Muy bien. Esa es la que hay. Y los pagué, por si acaso, voy a hacer estos regalos. Muy bien, muy bien. molusco.com para boletos, molusco.com. Este YouTube le está dejando dinero. Claro que sí, claro que sí. Oye, por si que hagan a billete, hagan a billete. Mire, me cago. Hagan a billete. 9 de diciembre, en Kissimmee, Oceola Performing Arts Center, la adolescente, la obra de teatro. Y el 16 de diciembre, Bellas Artes de Caguas, molusco.com para los boletos de todas las funciones. Esa es la que hay, adolescente. ¡Poca! ¡Gracias aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!